¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podría sonar mal porque tiene el objetivo de asesorar gratuitamente a los sectores más vulnerables. Lo cierto y la cuestión de fondo acá es que viene a crear tres cargos políticos perpetuos con salarios y jubilaciones de privilegio. Que sean cargos vitalicios está defendido y sostenido por el oficialismo para garantizar la imparcialidad de las personas. Lo cual es un dicho, digamos. No lo garantizamos. Por la toma del pabellón argentino en el año 2018 en una causa caratulada como usurpación por despojo. Los hechos descritos del 28 de agosto en el inicio de la ocupación fueron adjudicados 30 días después de que quienes firmaron el acta de compromiso de diálogo con las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. De acuerdo al artículo 181 de nuestro Código Penal hablamos de delitos que pueden ir de los seis meses a los tres años de prisión pero que son delitos descarcelables. Lo interesante acá es que hablamos de 27 estudiantes que se pararon y que lucharon en defensa de la educación pública cuando Macri quería proponer esto de que la universidad y la educación respondiera al mercado. Mirá los vínculos entre Córdoba y Jujuy, ¿no? La Jujuy de Gerardo Morales y la Córdoba de Chiaretti. Sí, también algo muy interesante fue la aprobación ya de la creación de la Universidad de Río Tercero, sí, donde se considera que esto es reivindicatorio en materia histórica luego después del atentado de la fábrica militar de Río Tercero que ahora el 3 de noviembre va a cumplir un aniversario nuevamente. Así que esto es algo histórico para todos los ciudadanos de Río Tercero y también para todos los estudiantes de pueblos aledaños que van a poder acceder a la educación y que muchas veces no tienen los fondos para poder trasladarse a lo que es Córdoba. Y los que los combaten, nena, se olvidan que en Córdoba nació la reforma universitaria que después le heredaron en todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Y además el barrio Clínica fue famoso precisamente. Sí, por eso. Sí, por eso. Hoy estoy muy ansiosa por el debate y nuestro gobernador actual, Juan Schiaretti, que es candidato a presidente, les va a contar a todos los argentinos lo que es el plan Córdoba. Así que estaría interesante también que nos cuente a todos de la deuda y también que nos cuente por qué después de criticar las medidas que tomó Sergio Massa como ministro de Economía, replicó lo mismo en la provincia de Córdoba, donde inclusive no cuentan que de 3.900.000 habitantes el 41% recibe asistencia del Estado, donde nosotros también tenemos la media de pobreza más alta incluso de todo el país. Y también si hablamos de Córdoba, si hablamos de estudiantes, si hablamos de solidaridad, les quiero contar que en el mes de septiembre se estuvo llevando a cabo un ciclo que se llama La Primavera de los Pueblos, de películas que enfrentan las realidades de un lugar de resistencia. Y a mí particularmente me llamó mucho la atención una que se llama Argentina, mayo de 1969, que fue proyectada en el Cine Club Municipal a través del Cine Club La Quimera, que es un documental clandestino y episodico que relata todas las luchas de trabajadores y estudiantes para reivindicar el cordobazo, el rosariazo y tantas otras movilizaciones en contra de la dictadura de Hongani. Muy bien, muy interesante, Ornella. Lo tenés bien de cerca, el movimiento de Córdoba. Y bueno, los muchachos siguen la vieja escuela de Cacho Olcadri, de Pino Solanas, con los documentales políticos que eran fantásticos. La verdad que me parece lo que es la recuperación de archivo, porque estamos hablando de un documental que era de 200 minutos y se pudieron recuperar 69. Me parece increíble y agradecida de que esto se siga haciendo. Bien. Muchísimas gracias, Ornella. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.